Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo con ustedes agradeciendo su sintonía, su tiempo y el privilegio de que nos acompañe. En la tarde de hoy vamos a tocar un tema que afecta a una gran proporción de los dominicanos y de las personas en el mundo. Estaremos hablando de una enfermedad que cuando la escuchamos muchas veces nos pone a temblar y que asociamos frecuentemente a complicaciones y muerte. Estaremos hablando en la tarde de hoy sobre la diabetes y para tratar este tema hemos querido traer a un profesor, a un amigo que es el doctor Osvaldo Domínguez, quien es médico endocrinólogo del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando este tema y estaremos respondiendo inquietudes que a través de las redes sociales tan amablemente nos han enviado. Muchísimas gracias por su sintonía, esperamos que se quede con nosotros y ya sabe, el tema de estatal en 360 grados, diabetes. Regresamos en un momento. Muchas gracias por permanecer con nosotros Héctor Balcaz, el médico internista infectólogo conversando con ustedes. En la tarde de hoy como prometimos al inicio del programa estaremos conversando sobre una patología muy frecuente, una enfermedad que tiende a causar un poco de miedo y temor como es la diabetes. Para estos fines le hemos pedido al doctor Osvaldo Domínguez, quien es médico endocrinólogo del Centro Médico UCE, que nos acompañe para tratar este tema tan interesante y que tan frecuentemente afecta a los y las dominicanos y dominicanas. Doctor Domínguez, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este programa de 360 grados. Gracias a ti, estoy muy agradecido de volver a tu programa. Te agradezco esta nueva invitación. Sobre todo por lo importante que es el tema que nos compete hablar hoy, la diabetes. Perfecto, doctor Domínguez. Iniciando con el tema, la primera pregunta, la pregunta obligada tiene que ser, ¿qué es la diabetes? ¿Y qué tan frecuente es como enfermedad? Creo que todo el que está viendo el programa conoce a alguien que padece de este proceso. O sea, como que uno entiende que en esta época hay más diabetes que hace años atrás. ¿Puedes decirnos cuál es la realidad, doctor Domínguez? La realidad es lo que ya casi es popular saber, que hay muchos diabéticos. La razón por la que se ha hablado y se seguirá hablando en los últimos años de diabetes es precisamente por su prevalencia, la cantidad de diabéticos que hay, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y no solamente la cantidad que hay, sino cómo se proyecta el crecimiento de la diabetes a nivel mundial. Y quedándonos un poquito más cerca a nivel de Latinoamérica, también se sabe que no solamente tiene una gran prevalencia, sino que esa prevalencia va a seguir aumentando. Por ejemplo, yéndonos a nuestro país, en estudios nacionales, tenemos cuantificado actualmente que el 15% de la populación aproximadamente dominicana es diabético. Y también sabemos que por cada diabético diagnosticado, conocido, contado, hay otra persona en la populación que es diabético pero que no lo sabe. ¿Por qué decimos eso? Porque conocemos muchas cosas de la diabetes. Y una de las que conocemos es que nosotros, los médicos, la diagnosticamos en una etapa de su historia natural. La diabetes tiene una historia natural. Y en la etapa de la historia natural de la diabetes, que nosotros la diagnosticamos y que la persona se da cuenta que es diabético por su sintomatología, es en una etapa donde ya aproximadamente de 3 a 5 años antes de esas manifestaciones clínicas, la persona es diabética. Doctor Domínguez, quedamos en la pregunta de qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica caracterizada por niveles altos de la azúcar en la sangre. La diabetes es conocida de hace años, miles de años, pero la diabetes ha venido con el paso de los años evolucionando. Ha evolucionado tanto que los criterios de tratamiento de la diabetes también han venido con los tiempos. Y como siempre se ha visto, a ser diabético, como yo le digo a mis pacientes, se aprende. Y la base del tratamiento de la diabetes es educativo. Cuando uno habla de educación, habla de enseñanza. Y uno ya no diagnostica solamente la diabetes, sino que uno debe de hacer un tratamiento con una serie de normas y condiciones que una persona diabética debe de seguir para toda la vida, debe de educarse. Perfecto, doctor Mínguez. Permítame que le interrumpa aquí y déjeme preguntarle algo que me llamó mucho la atención. Usted dice que los médicos muchas veces hacemos un diagnóstico tardío de las personas con diabetes. Cualquier persona que esté mirando 360 grados en este momento, ¿de qué manera pudiera sospechar que él tiene diabetes y quizás no lo sabe? Porque hay personas que lo primero que me dicen en el consultorio cuando uno le hace el diagnóstico es, doctor, ¿cómo yo puedo ser diabético si yo no como dulces? ¿Qué síntomas o qué manifestaciones alguien que está viendo este programa puede decir, caramba, pero me voy a tener que hacer la prueba para saber si soy diabético o no? Por favor, doctor. La sintomatología de una persona con niveles altos de azúcar, de compensada, es altamente conocida por la población. Actualmente, y desde hace un tiempo, ya los médicos lo que hacemos es que confirmamos el diagnóstico de diabetes. La mayoría de la población sabe que cuando está orinando mucho y que al mismo tiempo de orinar mucho tiene mucha sed y que a esa orinadera mucho y mucha sed se acompaña con pérdida de peso, la mayoría de la gente sospecha o sabe ya que es diabético. De eso sí se ha encargado la población médica de enseñar a toda la población mundial, dada la prevalencia, ya que hay tanto, a saber identificar cuándo se puede sospechar de una persona cuando es diabético. Cuando tiene esa sintomatología la podemos repetir, orina mucho, orina mucho, sed y pérdida de peso. Y pérdida de peso. O sea que cualquier persona que esté orinando mucho, esté tomando mucha agua y esté perdiendo peso sin ninguna otra causa, esa persona debería ir a hacerse un chequeo con su médico o con un endocrinólogo para saber si tiene diabetes. ¿Algún otro dato? Sobre todo si esa persona viene de una familia, una familia donde hayan miembros también diabéticos. Sobre todo si esa persona está en sobrepeso. Sobre todo si esa persona tiene un hermano, un primo, una tía, una abuela, alguien que sea diabético. Perfecto, doctor Domingos. ¿De qué manera se hace el diagnóstico de diabetes además de la clínica? O sea, lo estamos diciendo porque usted bien expresaba cuáles son las manifestaciones, pero cuando una persona va al médico, ¿qué pruebas se le indican del laboratorio para saber si esa persona realmente tiene problemas con el azúcar, como se conoce aquí? ¿Tiene el azúcar alta, como dicen las personas? Sí. La prueba que uno hace primero es, claro, la dosificación de los niveles de azúcar en sangre. ¿A qué momento en ayunas? Si los niveles de azúcar en sangre están en 125 o más, 126, la persona se confirma el diagnóstico de diabetes. Pero esa misma glicemia tomada en cualquier momento del día y que nos dé por encima de 200, también certifica el diagnóstico de diabetes. Pero si esa glicemia está entre 100 y 125, no certifica el diagnóstico de diabético, pero sí lo califica de prediabetes. Excelente. O sea que ya el término de prediabetes queda acuñado en la literatura médica, según nos cuenta el doctor Osvaldo Domínguez. Señores, ustedes nos han enviado algunas preguntas a través de las redes sociales. Vamos a pedirle por favor a Cristian, nuestro máster, que coloque la primera pregunta. Agradeciéndole, claro está, a todas las personas que han tomado su tiempo para enviarnos las mismas. Por favor, Cristian, si podemos colocar la primera. Hola, doctor. Mi nombre es Audrey y mi pregunta es si la diabetes tiene un factor hereditario, ya que mis abuelas sufren de diabetes y me gustaría saber si yo podría sufrir lo mismo. Gracias. Doctor Domínguez, que si la diabetes se transmite a través de la familia, como usted menciona. Sí. Hay un factor hereditario en la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2, la llamada también diabetes del adulto, mal llamada, porque ya vemos cada vez más niños sufriendo de diabetes tipo 2. Lo que hay que evitar en los familiares diabéticos tipo 2, lo que deben de evitar es la obesidad, el sobrepeso, porque el sobrepeso es la antesala a la diabetes. Por eso, como hemos visto aumentar la populación de niños obesos, así mismo hemos ido aumentando los diagnósticos de diabetes de esos niños que se hacen obesos. Perfecto. Vamos a colocar la siguiente pregunta, por favor, Cristian. Buenos días. Mi nombre es Carlos Reynoso. Soy padre de una niña diabética. Y quisiera saber cómo afecta la hipoglucemia y la hiperglucemia en su rendimiento académico y escolar. Muchas gracias. Doctor Aldo, sumamente frecuente. Un padre preocupado porque su hija es diabética. ¿Cómo la diabetes puede afectar el aprendizaje de esa niña? Muy buena pregunta. En los niños diabéticos, eso es lo que más se debe de evitar, sobre todo la hipoglucemia. La hipoglucemia son los niveles muy bajos de azúcar. La hipoglucemia, el daño que hace más es a nivel del sistema nervioso, mata, por decirlo de alguna forma, neuronas cerebrales y afecta, como usted podrá saber, en el desarrollo y en la escolaridad de la niña. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Marcos Vargas. Me gustaría saber qué tiene que ver la diabetes con la cicatrización. Pero a mí esa pregunta me gustó mucho porque las personas que son diabéticas tienden a sentir temor, sobre todo cuando se hacen un peladito en los pies. Eso que llamamos el pie diabético. Entonces la gente de una vez cree que le van a cortar el pie como un salchichón, que le cortan primero un dedito, después la mitad del pie, después el pie entero, después va a cortar la rodilla. Entonces, ¿hay algún problema de cicatrización real en los pacientes diabéticos, doctor Domínguez? Sí, pero como todo en el diabético. El problema de cicatrización se presenta cuando la diabetes está, como uno llama, descompensada. O sea que presenta niveles de glicemia o de azúcar en la sangre a niveles por encima de lo normal mucho tiempo. En los casos donde el diabético está bien compensado, la cicatrización se hace sin ningún problema. Perfecto, excelente. Entonces, estamos hablando de que un diabético que tiene su glucosa controlada es muy poco probable que presente algún tipo de problema de cicatrización. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, mi nombre es Miguel y quisiera saber, ¿cómo la diabetes afecta el sistema inmune? Doctor, lo mismo, ¿cómo la diabetes permite que los diabéticos se enfermen tanto? La glucotoxicidad que produce, que así es como se llama, el daño que produce la diabetes, la azúcar se estanta en el organismo que se pone tóxica y afecta a todos, todos los sistemas a unos más que otros, pero el sistema inmune también está comprometido cuando hay hiperglicemia. Excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Yuleini. Me gustaría saber si existe la diabetes emocional y qué personas están en riesgo de padecerla. Mínguez, esa es otra de las preguntas interesantes. Más que una pregunta, eso es un mito. Un mito, una creencia. Es una creencia muy, muy arraigada, inclusive en la populación médica. Todavía uno recibe pacientes que le dicen, yo, me dijeron que era diabético y yo tuve mucho tiempo con tal tratamiento con tal tratamiento, pero como era emocional, yo dejé el tratamiento. La diabetes emocional no existe. Eso es una forma de decir lo que yo he visto en estos 25, 30 años de ejercicio. La paciente lo que quieren decir es que tuvo una emoción y le subió la azúcar. Y es verdad que los estados emocionales pueden subir la azúcar de manera aguda, un momentico, pero si usted no tiene diabético, esa subión de azúcar por una emoción baja normalmente porque usted no es diabético. Si se le queda arriba es porque usted es diabético. Excelente. Así que ya usted sabe, si a usted le dijeron que usted es diabético emocional, vaya a donde un médico, porque realmente ese diagnóstico, como dice el doctor Domínguez, no existe. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Alice El Monte, tengo 23 años y soy diabética desde los 11. Doctor, mi pregunta es, como efectos secundarios de la insulina, está el aumento de peso. ¿Cómo puedo evitarlo o cómo podría revertirlo? Muchas gracias. Doctor Domínguez, la insulina, una de las cosas que los diabéticos le tienen temor, a que le digan que ella no va a usar pastillas, sino insulina. ¿Es cierto que la insulina se asocia a ganancia de peso, doctor Domínguez? Sí. La insulina no solamente baja los niveles de azúcar, también tiene un pequeño efecto anabólico, anabolizante. Pero cada vez menos, las insulinas, las nuevas insulinas, los análogos de insulina, tienen ese efecto cada vez menor. Pero no es de grandes cantidades de peso que se gana con insulina. A menos que ya no sea en los casos que hay un hiperinsulinismo, que las personas que necesitan mucha cantidad de insulina para hacer, eso sí aumentan de forma importante. La insulina, el pequeño sobrepeso, por así decirlo, que produce la insulina, se combate con ejercicio, que es uno de los tres pilares del tratamiento de la diabetes. Ejercicio, insulina y una buena medida dietética. Esos son los tres pilares. Y para no engordar poniéndote insulina, lo principal es hacer un buen ejercicio de forma regular. Claro, excelente. Señores, vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con el doctor Osvaldo Domínguez, médico endocrinólogo del Centro Médico UCE, con quien estamos tratando el tema de diabetes. Así que ya sabes, regresamos un momentito. Permanezca con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes, tratando un tema de salud. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Domínguez, médico endocrinólogo del Centro Médico UCE, con quien estamos tratando el tema de diabetes. Nos quedan aproximadamente cinco preguntas, doctor Domínguez. Vamos a colocarlas para posteriormente usted nos ver sus recomendaciones sobre aquellas personas que padecen este proceso. Cómo no. Vamos a pedirle a Cristian, por favor. Buenas. Quisiera saber en qué consiste la diabetes gestacional y qué riesgo puede tener para el bebé. Para hacer la traducción, eso de diabetes gestacional es las embarazadas que presentan diabetes. La diabetes gestacional es una entidad que se presenta porque hay que diferenciar entre diabetes gestacional y embarazada diabética o diabética embarazada. La diabética embarazada es una persona que es diabética y se embaraza. Pero la diabetes gestacional es una persona que antes de estar embarazada no es diabética y que desarrolla la diabetes durante el embarazo. Esa es la diferencia. Y sí existe una entidad que sí existe y se trata muy bien. Y el riesgo es que si no se trata, los niños de esas diabéticas embarazadas nacen de mucho tamaño, nacen macrosómicos. De ahí que dentro del screening de los ginecostetras están los niveles de glicemia. En todos los meses del embarazo, los ginecostetras le piden niveles de glicemia de azúcar para detectar si hay o alguien se pone diabética durante el embarazo. Excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Hola, quisiera saber algunas recomendaciones para un diabético diagnosticado menor de 30 años, por favor. Doctor Domínguez, los diabéticos que son jóvenes, ¿tienen algún tipo de restricción, algún tipo de cuidado especial que deben tener, a diferencia de los diabéticos que tienen más edad? Los diabéticos jóvenes y los diabéticos de más edad deben de tener lo mismo como buen tratamiento, que es una buena educación diabetológica, que varía, claro, con la edad, pero la base es la misma. El tratamiento de la diabetes, como ya no nos cansamos de repetir, es como un trípode. Un trípode no importa qué pata del trípode falla, el trípode se cae. Y lo que sostiene el tratamiento de la diabetes es, primero, la educación, segundo, el ejercicio, y tercero, las medidas dietéticas. Y a eso hay que enseñarlo. Excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Saludos, mi nombre es Luis Oscar y quería saber si es normal que un diabético tenga anemia. Doctor, que si es normal que un diabético tenga anemia, porque casi no se entendió, que si hay algún tipo de problema en la sangre de los diabéticos, además del azúcar. Un diabético puede ser anémico, pero la causa de la anemia no es la diabetes. Hay que decir, abundando un poquitito en eso, que los diabéticos pueden tener, si no se cuidan, daño en el riñón. Y el riñón muchas veces, o siempre, es el órgano que se encarga de producir una hormona que se llama eritropoyetina, que estimula la médula para producir los glóbulos rojos. O sea, que los pacientes diabéticos, algo que tienen que hacer es cuidarse también los riñones, que muchas veces los cuidamos, así como la vista. Y para eso vamos a invitar a un oftalmólogo amigo pronto, para que leemos el cuidado de la vista en los pacientes diabéticos. La próxima pregunta, Cristian, por favor. Saludos, doctor. Mi nombre es Fernando Garán, y me interesaría saber de cuáles enfermedades deberían de cuidarse las personas mayores que cursan con diabetes. Muchas gracias. Doctor, muy interesante esa. Sí. Las personas mayores deben de cuidarse cuando son diabéticos, sobre todo de todas las enfermedades que sean infectocontagiosos. ¿Por qué? Porque el paciente diabético de larga data tiene lo que se llama inmunocomprometido. El sistema inmunológico del que preguntaron, hubo una pregunta anterior, está comprometido, más comprometido que en los otros pacientes de la misma edad, pero sin diabetes. Por esa inmunosupresión que sufren deben de cuidarse y deben de estar más vacunados y exponerse menos a todo lo que es infectocontagioso. Perfecto. Vamos a pasar a la última pregunta, de nuevo agradeciendo a todas las personas que sumaron su tiempo para enviarnos las preguntas. Por favor, la próxima. Hola, mi nombre es Miguel Silla, soy diabético, y me gustaría saber qué debo hacer para evitar tener un pie diabético. Gracias. Doctor, la pregunta del millón de dólares, que qué tiene que hacer para evitar tener un pie diabético. Dentro de la educación diabética que debe de tener cualquier individuo que padezca de diabetes, debe de estar muy claro el cuidado del pie. Hay una máxima en diabetología que dice que el pie de los diabéticos vale su peso en oro. El pie del diabético tiene una forma especial de lavarse, de cuidarse, de calzarse. Mientras más conozca como diabético los cuidados de tu pie, será mucho mejor para ti. Perfecto, doctor Domínguez. Escuchando hablar sobre el asunto de la diabetes, nos damos cuenta que es importante conocer si uno tiene problemas con el azúcar o no. Y la pregunta obligada aquí es, ¿a partir de qué edad una persona tiene que hacerse la prueba del azúcar y cada cuánto tiempo debe repetírsela? Porque cada vez que se habla de un chequeo, se habla de un chequeo anual. ¿Es suficiente el chequeo una vez al año para saber si una persona tiene diabetes? ¿Y a partir de qué edad una persona debe comenzar a chequearse el azúcar, doctor Domínguez? La tendencia actual dentro de lo que hacemos de la diabetes es hacer lo que se llama el diagnóstico cada vez más precoz. Y por eso el consejo es a los llamados grupos a riesgos. No toda la población debe de estar vigilando cuáles son sus niveles de azúcar o de glicemia en la sangre. Ya dijimos de un grupo cuando hablábamos ahorita, y esas son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas deben de saber cómo están sus niveles de azúcar a lo largo del desarrollo de su embarazo. Pero también las personas donde la familia, hay muchos miembros de la familia que sufren de diabetes. También donde hay familias donde hay una gran manifestación en el número de la familia de sobrepeso, de obesidad. También las madres que no son diabéticas, pero que tienen historia de tener niños macrosómicos. Niños que hayan pesado más de 8 libras al nacer. Después se ha visto que un porciento alto de esas madres, después que paren niños macrosómicos, niños grandes de más de 8 libras, se convierten en diabéticas. Entonces esa serie de grupos a riesgo son los que deben de vigilar el estado de su glicemia. Perfecto. Doctor Domínguez, cada vez que se habla de diabetes se habla de azúcar. Es cierto que los pacientes diabéticos no pueden consumir nada de azúcar, porque vemos los pacientes diabéticos comiendo víveres y carne hervida. Eso es lo único que comen la mayoría de los diabéticos, los que tratan de controlarse. Es cierto que no pueden ingerir nada de carbohidratos. Y otra pregunta que no quiero que se quede. ¿Son las frutas realmente tan beneficiosas en la diabetes como se ha querido vender? Por favor, doctor Domínguez. Dos preguntas sobre nutrición y diabetes. El paciente diabético no tiene muchas prohibiciones de ingesta, pero dependiendo de cómo esté su estado metabólico. No es lo mismo un paciente diabético con una hemoglobina glicosilada baja y que amanezca todos los días en rango de su glicemia y que las glicemia posprandiales dos horas después de cualquier, estén también en rango. Ese paciente equilibrado sí puede consumir niveles azúcares. La prohibición va a depender, en una palabra, del nivel del control que él tenga de su glicemia. Y no es tan estrictamente y siempre prohibida en un paciente diabético. Pero, ¿qué va a permitir que el paciente diabético ingiera azúcar? El grado de conocimiento o de educación diabetológica que tenga. Por ejemplo, hay algo que no debe de faltar en la vida de un paciente, que es un aparatico que se llama glucómetro. Un diabético se sabe que mientras más poder tiene de saber cómo está su azúcar cuando él lo desee, es un diabético que va a estar cada vez más equilibrado, cada vez más cerca de sus niveles normales. Doctor, ¿y qué usted me dice de las frutas? Las frutas. Que los diabéticos comen muchísimas frutas. ¿Se pueden comer todas las frutas y en cualquier momento? No, no todas las frutas, ni en cualquier momento tampoco. El paciente diabético puede comer las frutas en poca cantidad, o lo que no puede ingerir es jugo de frutas. Puede comer o una fruta pequeña, las frutas pequeñas son una naranja, una manzana, una pera, una mandarina, o una porción de una fruta grande, un pedazo de melón, un pedazo de piño, un pedazo de lechosa, pero no puede hacer jugos con eso, porque para hacer jugos necesita mucha cantidad de fruta y eso le lleva mucha cantidad de azúcar, pero comer fruta en las cantidades que decimos lo puede hacer. Perfecto. Señores, hemos estado conversando en la tarde de hoy con el Doctor Osvaldo Domínguez, médico endocrinólogo del Centro Médico Buse. Los teléfonos y los contactos del Doctor Domínguez han estado apareciendo en pantalla. Este programa, recuerden que lo subimos a YouTube como 360 grados con Oscar Medina. Pueden buscarlo. Vamos a pedirle al Doctor Domínguez que en un minuto que nos queda nos dé la recomendación para aquellas personas que son diabéticas o que han tenido algún familiar con diabetes. Doctor Domínguez. Identificar si pertenece sobre todo a un grupo, de lo que llamamos el grupo a riesgo. Si eres una persona que ha tenido, una dama que ha tenido niños grandes, si eres de una familia de obesos, si eres de una familia de diabéticos, chequeate tu azúcar. Perfecto. Señores, muchas gracias por su sintonía. El próximo viernes estaremos tratando un tema de autismo. La licenciada Nery Esteves estará con ustedes y la señora Esperanza Benítez tratando el tema del autismo y una actividad bastante interesante en la cual se estará dando seguimiento a estos niños que tienen esta condición especial. Así que ya saben, los esperamos el próximo viernes en 360 grados tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, agradeciendo su sintonía. Gracias. 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 Gracias.